Bueno, él ha puesto la bola y la moneda aquí. Es decir, piensa que va a ir como dos dedos a la derecha, la caída es dos dedos a la derecha del hoyo. Luego se ha colocado y dice, uff, pues me parece que no, ¿no? Y has dicho que crees que tiene más caída. Un poquito más. Vale, he apuntado eso aquí y ahora él va a tirar por encima de la moneda a ver qué pasa. ¿De acuerdo? Venga. Ha pasado por la izquierda, ¿eh? Vale. No ha tocado moneda, ha entrado. Pero ha pasado por la izquierda la moneda. Vamos con este. Aquí, un poquito más lejos, que son dos pies. Ahora tienes que colocar la moneda ahí. Por la derecha. Mira bien. Eso que has puesto sería... Mucha caída, bastante caída. Eso sería como aquí. Sí. Aproximadamente hoyo y medio. Igual un poquito menos, pero ahí sí. Hoyo y medio. Sí. Hoyo y medio. Por la derecha. Ahora, ¿qué te parece? Que está bien. Que está bien. Que está bien. Ok. Ha pasado un pelín por la izquierda. Un pelín, ¿eh? No ha tocado moneda y sí. Esta ha pasado por la izquierda. Y la otra también ha pasado por la izquierda, ¿verdad? Por la izquierda también, sí. Está un poquito más lejos tienes que poner la moneda, ¿eh? Aquí. A dos pies. Un poquito más ahí. Vale. ¿Esto qué te dice? La voy a poner en línea. Ahí. Vale. Eso quiere decir que piensas que va recto. Que va a ir recto, sí. Vale. Recto. Ahora, ¿qué dices? ¿Confirmas? Sí. Confirmado. Bien. Acertada. Muy bien. Ahora que ya. Toca la moneda así. Resultado del PAD, OK. Ahora yo jugaría. Tira un poquito más atrás la bola. Un poquito más atrás. Yo tiraría tal y como está, borde izquierdo del hoyo. Borde izquierdo. Sí. Yo creo que sí. ¿Y confirmas al colocarte? Sí, sí. Vale. Y un pelín por la izquierda. Ha ido por la izquierda. Por la izquierda de la moneda un poquito, pero ha entrado. Ha entrado, sí. Toca moneda, no. ¿Resultado del PAD? Sí. Y por último, este yo creo que también es recto. O está arriba. Dices que es recto. Sí. Venga. ¿Confirmas al colocarte? Confirmado. Confirmado. Ahí. Ha entrado. Pero no ha tocado moneda, ¿no? Casi, casi. Está bien por la izquierda. Siempre veo un pelín por la izquierda. Bueno, pues yo era un poquito escéptico con esto de las dos lecturas de los grines, pero me están empezando a convencer. Trayéndome a casa la tarjeta de Pedro, pues veo que el resultado del PAD es siempre bola dentro. Sí, 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 sí. El PAD entra. Pero si nos fijamos en la moneda, resulta que solamente toca la moneda una vez. El resto, las otras cuatro, no la toca. Entonces, la conclusión de esto es que Pedro parece que lee mejor la caída cuando se pone a la bola que cuando la analiza conscientemente. Es decir, que este parece un jugador que siente mejor la caída que la ve, ¿no? Es de los del subconsciente y no de la lectura consciente. Eso parece indicar. Empezamos con Ramón y va a hacer el mismo ejercicio. A dos pies. Tenemos la bola a cinco pies y dos pies delante de la bola pone la marca. Dime la caída que ves. A la izquierda. Caída izquierda-derecha. ¿Cuánto? Exactamente. Borde interior izquierdo. Borde interior izquierdo. Ahora, espera, antes de tirar, cuando te coloques, dime si me confirmas, si tu lectura subconsciente, si te confirma eso o no. Sí, me lo confirma. Te lo confirma, ¿no? Ahora tira la... Ha pasado por la izquierda de la moneda. No ha tocado moneda, ha ido por la izquierda. ¿Y qué hago? Repito. Y ha entrado, no, no, ahora otra. Ya está, eso está hecho. Bueno, este lo veo, borde interior derecho. Borde interior derecho. Estamos tirando de aquí. Y ahora, estás muy cerca de la bola, pon un poco más lejos. Ahora, colócate a la bola. Correcto. Colócate a la bola y confirma si sí o si no. Sí, sí, sí. Sí, sí. Correcto. Ha pasado, ¿no? Sí, sí ha pasado, sí. Correcto. Toca moneda, sí. Resultado del pad, sí. Siguiente. Caída derecha a izquierda. Derecha a izquierda. Dos dedos. Dos dedos a la derecha. Dos dedos. Colócate a la bola y confirmame. La moneda un poquito más lejos. No te lo confirmo. Lo corrijo. Más lejos todavía. A ver. ¿Cuántos dedos? Lo corrijo. He dicho dos dedos. Ahí. Ahí sí, ¿no? Sí. Se ha ido, ha pasado por la moneda, sí. Sí, pero es que la moneda lo desvía también, ¿eh? Lo ha desviado mucho. Sí. Es que esta moneda... Sí, hay que apretarle bien. Vamos a hacer otra vez. Lo repito, ¿eh? Es verdad que la ha desviado, ¿eh? Era correcto. O sea, sí, sí. Ahora vienes aquí. Y este, sin más, lo veo recto. Este lo ves recto. Y al colocarte... Y al colocarte... No lo veo bien. No lo ves bien. Es igual, es igual, es igual, es igual, es igual. ¿Qué le ves, más caída o menos? Le veo más caída. Lo he puesto no derecho. Vale. Pues ahora tira por encima de esto, de la moneda. Ah, por encima. O bueno, si quieres la cambias. El caso es que hay cambio. Hay cambio. Yo creo que es ahí. Eso sí. Correcto. ¿Qué va este? Sí. Este también lo veo recto. También lo veo recto. Y ahora, al colocarte, ¿cómo lo ves? Bien. Lo ves bien. Confirmado. Ha pasado moneda. Ha pasado, pero por un costado. Bueno. Ha pasado, sí. Ha pasado, pero por un costado. Y no... O sea, tenía... Menos caída tenía, ¿o qué? No. Ha entrado esta. Que no ha tocado. Que no ha tocado y en cambio ha entrado. O sea, que tenía más caída, digamos, ¿no? Claro, tenía. Bueno, en este segundo caso, vemos que toca moneda cuatro veces y el resultado del pato es adentro cuatro veces. En un caso no toca la moneda por la izquierda y en el otro caso no entra el pato porque requería más caída de la que había previsto. Pero si os fijáis en la segunda columna, hay dos veces que cuando se coloca la bola, él dice, no lo veo claro, voy a cambiar la moneda de sitio. Es decir, que ha habido una contradicción entre lectura consciente y lectura subconsciente en estos dos casos como mínimo también. ¿Cómo ves la caída? ¿Recto? La veo casi casi recta. Casi recta. ¿Con tendencia a qué parte? Con tendencia de caer un poquito hacia la izquierda. Tendencia hacia aquí. Vale. De caer muy poquito. Muy poquito de caer. Ha pasado por la derecha. No es muy recta, sí. Venga, otro. Ahora aquí. No te he preguntado por la subconsciente, pero me has dicho que confirmabas, ¿no? Subconsciente. Bueno, ahora la lectura consciente. De este pato. ¿De este? No, de aquel, de aquel. Yo también la veo muy derecha. Quizá de caer también un poquito hacia la derecha. En principio voy a apuntar recto. Ahora al colocarte confirma si es así. ¿Sigues pensando lo mismo? Sí. Está bebedado, fatal. Ni he pasado. Ni he pasado. ¿Por dónde ha pasado? Ha pasado por la derecha de la derecha. O sea que no he pisado la... No ha tocado moneda. No ha tocado moneda. Y no ha entrado. Digamos que es en la misma línea. Se ha fallado aquello y listo. Venga, ahora con esta. Hazme la... Confírmame cuando te coloques, ¿eh? O sea... Bueno, confirmame no. Confírmate tú. Yo me conformo a mí mismo. ¿Te confirmas ahí? Me conformo a mí mismo. La veo recta. La ves recta. La ves recta. Y ahora te colocas a la bola. Y la veo recta. Y ahora en la bola, ¿sigues pensando lo mismo? Sigo pensando lo mismo. Ahora tienes que tocar moneda, ¿eh? Tocó moneda. Se ha quedado quitó. Bueno, bien. Pero está correcto. Toca moneda así. El resultado, Pat, te lo voy a dar por sí, claro. Aunque no era, pero... Pero como estamos con la caída... Ahora esta. Para, para, para... Vamos allá. Es una pena que no tengamos la... En el... En el sitio de siempre. ¿Esta cómo la ves? La veo... Que va a caer un poquito a la izquierda. Pero como es... ¿Borde derecho? Borde derecho. Pero como es un poquito... Pues está arriba... Borde por dentro. Sí. Vale. Ahora confirmas o no? Lo confirmo. ¿Seguro? ¿Lo tienes claro? Seguro. Voy a mover un poquito la bola. Es que no está claro. Ahí sí. Ah, bueno. Entonces no confirmas. No confirmas. Ahora sí. Ahora lo tienes claro, ¿no? Sí. Colócate. Ah, mal, mal. No, derecha y derecha. No toca moneda. Mal sacada. Y no toca... Ahora aquella. Bueno. Esta confirmó que va a caer un poquito a la izquierda. Esta va a caer un poco a la izquierda. O sea, ¿qué sería? ¿Dos dedos a la derecha del hoyo? Uno. Borde de la derecha. Quizá un hoyo a la... Quizá un dedo a la derecha. Un dedo. Un dedo a la derecha. Un dedo a la derecha. Ahora cuando te coloques me tienes que confirmar que eso es así, ¿eh? Porque igual decides cuando te colocas que... No, no, sí, es un poco a la derecha. Sí, sí. Bueno, a la derecha. Lo tienes claro. Ahora pasa por encima de la moneda. Ha pasado. Más caída. ¿No? Sí, sí. Lo siento ok. Toca moneda así. Resultado de patrón. Conclusiones. Bueno, aquí hemos visto una contradicción en la cuarta bola entre ver y sentir. Había visto una caída, pero luego al colocarse a la bola, pues decide cambiar la moneda un poco de sitio. Otra cosa que vemos aquí es en la bola uno, dos y cuatro, falla la moneda y el hoyo por el mismo lado. Probablemente, entonces, no es un problema de lectura de caída este, sino que casi seguro que es un problema de haber pegado un mal golpe, que por cierto lo comentó. Y por último, en todos los casos que hemos visto donde se ha fallado el hoyo, siempre se requería más caída de la que vieron nuestros jugadores. ¿Qué es la caída? Gracias. 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 Gracias.